Somos la CL se dirigió al hogar del delantero panameño Jairo Yao y en esta primera entrega conversaremos acerca de sus inicios y de ese apoyo familiar que necesita todo futbolista para aspirar al fútbol profesional. Veamos. Y bueno, sí, como dice mi señora madre, es algo chistoso para mí de que cuando empezaba ella al principio me llevaba a las prácticas y las promesas. Caminamos aquí ya al 28, siempre ya todos los sábados puntuales. En la mañana salía conmigo de temprano y me llevaba a entrenar. Y luego poco a poco fui yo, no solo. Creo que esa era la edad de los 6, 7 años. Y de ahí me iba gustando el fútbol. ¿Siempre fuiste los que querían el fútbol prioridad antes que cualquier cosa? ¿O había otras prioridades en la vida de Jairo? Yo creo que ya a mis 15, 16 años ya tomé importancia al fútbol. Ya fue mi prioridad. Tanto así que decidí dejar los estudios a un lado. Me llegué a graduar, sí. Pero yo creo que llegó un momento donde me decidí completamente por el fútbol. Y gracias a Dios que me haga bendición y el apoyo en esto seguir adelante. Hablando del apoyo un poquito, el apoyo familiar también es importante en todo deportista, en toda carrera y en todo ser humano. ¿El apoyo que has recibido acá de tu familia en cuanto al fútbol? Bueno, sí, creo que el apoyo de mi familia es algo muy fundamental en mi vida, ¿no? Tanto de mi señora madre que desde chiquito me inculcó una buena educación. Me llevaba, como dije, de pequeño apoyándome 100% en el fútbol, ¿no? Mi padre que jugó fútbol también siempre me apoya, inclusive mi hermano, mi familia, todos mis amigos cercanos que siempre han estado conmigo dándome la mano fuera del país y dentro. Y creo que para mí es algo muy importante. Y por ello me motiva mucho más a seguir adelante. Me imagino que en aquellos tiempos que iba el 28, los vecinos también iban contigo, jugaban, pateaban balón. Ahora esos vecinos que ya están grandes, ¿qué te dicen cuando te ven en la calle? ¿Saludan? Bueno, sí, es algo agradable, ¿no? De esos amigos de infancia que yo tenía o tengo hoy en día, que iban conmigo de pequeño al Estadio 28. Aquí en las calles de mi casa, ¿no? Nos poníamos a jugar fútbol. Gracias a Dios mantengo la amistad con ellos, ¿no? Me molestan, me dicen que están muy contentos porque hoy en día soy. Siempre los mejores deseos de ellos hacia mí y eso es algo que me tienen bien contento. ¿Cuándo fue la primera oportunidad tuya en un club, por decir, como el fogueo o la llegada de Jairo Llau al fútbol en sí? Bueno, yo comencé en la escuela de La Promesa a los siete años. De allí pasé a una escuela de fútbol en Argentina, pero ya profesional creo que debuté con Sporting. Creo que a los 16 años debuté y de ahí me di cuenta lo que era el fútbol, ¿no? Que era lo mío, le presté mucho más importancia. Me sacrifiqué, trabajé por esto, ¿no? Y creo que desde allí fue que mi persona salí adelante para hoy en día estar donde estoy. Hablamos un poquito de sacrificio. Me dices que te sacrificaste más o menos. ¿De qué estaríamos hablando? Yo creo que hay sacrificios siempre en la vida cuando uno quiere llegar a algo, ¿no? Hay muchos sacrificios y uno que es joven, hay muchas tentaciones, malas amistades o casos de violencia, droga. Y creo que uno poco a poco va aprendiendo y alejándose de eso, ¿no? Los sacrificios que uno hace por lo menos de alejanía de tu familia, de dar a tu familia, por lo menos el sacrificio que yo hice de dejar el estudio a un lado para dedicarme completamente al fútbol. Tantas cosas que uno se las juega por esto, ¿no? Y creo que cuando uno ve todo el sacrificio que has pasado, que has hecho y ve los frutos, creo que uno se pone muy contento por todo eso. Me imagino que más o menos cuando dejaste los estudios, mucha gente no le gustó eso. Más que nada, como que a la familia a veces como que no, ¿no? ¿Tú recuerdas algo? Sí, sí, sí. Inclusive mi mamá era una de las que no le gustaba que yo no siguiera a la universidad, ¿no? Ella siempre me decía que el deporte tiene que ir ligado al estudio, ¿no? Pero lastimosamente en ese entonces a mí no se me hacía, se me hacía muy difícil estudiar. En el sentido de que los entrenos o los viajes, en ese entonces las selecciones inferiores que entrenábamos ahora donde tenía que estudiar. Y de ahí yo tomé la decisión. A mi mamá no le gustó, pero me apoyó, como siempre lo ha hecho. Y bueno, igual a muchas de mi familia tampoco le gustaba esa decisión, pero gracias a Dios con el apoyo de ellos hoy en día salí adelante. ¡Gracias!